Sudáfrica les declara la guerra a los cazadores furtivos para salvar a sus rinocerontes. El Parque Nacional Kruger, una enorme reserva en la que viven dos tercios de la población de rinocerontes del país, cuenta ahora con un avión militar para detectar a los cazadores furtivos que merodean la zona en busca de los valiosos cuernos de este mamífero. Es un verdadero problema para todos los sudafricanos, es un verdadero problema para todos los africanos y es de hecho una guerra. Y francamente, hasta que no nos demos cuenta de que estamos en guerra, nunca vamos a resolver este problema. El avión está equipado con tecnología térmica, sus sensores detectan el calor que emanan los hombres y los animales y su motor es silencioso. Este avión es una plataforma de observación diseñada para ser muy estable, está pensado para volar a una velocidad muy baja durante un largo periodo de tiempo. Así hace el trabajo de un helicóptero, pero de manera más silenciosa y económica y puede volar durante un periodo mucho más largo de tiempo. Así que es una herramienta de inteligencia perfecta. En lo que va del año, 364 rinocerontes fueron muertos en este parque y 54 cazadores furtivos fueron arrestados. Es algo realmente muy difícil de combatir. No es como una guerra convencional, donde sabes qué esperar. Además estamos cuidando un parque muy grande. Es uno de los parques más grandes del mundo. Tiene dos millones de hectáreas de tierra. Tiene cuatro veces el tamaño del Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos. Los cuernos de rinocerontes son muy apreciados en la medicina tradicional asiática y un kilo puede venderse por 95 mil dólares, casi el doble del valor del oro.